y gente cómo están el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual les voy a enseñar a encender el auto sin hacer un desastre en la casa donde sea que lo vayan a aprender porque si lo encienden mal el carro se puede mover ahí mismo tan pronto elegir en la llave y pues tumba lo que está al frente de ustedes bueno lo primero que ustedes deben de tener en sus manos es la llave del carro luego la llave la tienen que insertar en este huequito de acá cierto y ahí es cuando van a encontrar se llama el sistema arranque del carro esto es precisamente para sirve para prender el carro ustedes como se pueden dar cuenta que unos numeritos están muy pequeños en algunos carros no tiene esos numeritos pero igual son cuatro ciclos aquí se puede ver claramente que dice 0 1 2 3 4 en el ciclo 0 en el ciclo 0 es cuando se inserta la llave y ya en el ciclo 1 no pasa absolutamente nada entonces en el ciclo 1 no sirven ni los elevavidrios como se pueden dar cuenta si yo hundo los botones no sirven los vidrios eléctricos no sirve el aire acondicionado el radio no sirve no sirven los limpiabrisas no sirven los limpiabrisas no sirve nada eléctrico el carro el carro está muerto en ese punto listo bueno luego ya vendría el ciclo 2 aquí está en el punto 2 entonces digamos un poco más la llave hasta el 2 ya bueno aquí hay una electricas arriba evidente no se alcanza a ver que antes de donde dice on y start porque on es el punto 3 start es el ciclo 4 bueno luego bueno entonces estamos en el 2 en el ciclo 2 es donde le funciona toda la parte eléctrica al carro entonces los vidrios eléctricos los vidrios eléctricos ya le funcionan los limpiabrisas le funcionan bueno si el carro tuviera vidrios eléctricos le funcionarían el radio también le funciona bueno el radio bueno toda la parte eléctricos listo luego ya vendría el ciclo 3 entonces en el ciclo 3 vendría la parte donde dice on no es eso no quiere que el carro se aprende en ese punto sino que la batería aprende en ese punto la batería acaba de prender en el ciclo 3 ya le funciona todo lo anteriormente lo que ya anteriormente los vidrios el aire acondicionado los limpiabrisas pero entonces le funciona algo adicional que ya se le prenden los testigos del tablero del carro el del motor el del freno de mano el del aceite y el de la batería hay unos que depende el carro hay unos carros que les va a decir bueno que el de los cinturones el de las puertas abiertas bueno pero estos son los básicos este es el de la gasolina el indicador de la gasolina si se va si se dan cuenta si yo no estoy en el ciclo 3 el indicador de la gasolina se baja eso que ya no está funcionando porque ya los comandos del carro no funcionan ni el de la temperatura tampoco si yo le vuelvo a poner el ciclo 3 vean prenden los testigos sube el el indicador de la temperatura que siempre estar ubicado ahí antecitos de la mitad o si no es el recalentamiento del carro y el indicador de la gasolina bueno ya luego vendía simplemente el punto 4 que es girar la llave y ahí ya es cuando el carro enciende pero este punto ahí es donde puede ocurrir un desastre si no lo saben hacer bien porque si giran la llave sin antes haber colocado neutro en la barra de cambios sin colocar neutro el carro les va a avanzar hacia adelante y si tienen adelante no sé un si tienen adelante un otro carro o la puerta del garaje o algo que esté ahí obstaculizando al frente del carro y ustedes como sólo lo iban a prender entonces se pueden llevar lo que haya delante del carro por eso hay que tener cuidado y ponerle neutro como saber que el carro esté neutro entonces simplemente le ponen la caja abajo en la porque la caja está en toda la mitad primera sería izquierda y arriba quedaría en la esquina superior izquierda cuando el carro esté en primera generalmente la gente cuando deje el carro ya quieto en un lugar lo dejan en primera entonces ustedes van a prender el carro deben de ponerlo primero en neutro y ahí si giran la llave y para girar la llave sencillo simplemente es y ahí ya el carro quedaría encendido cuando el carro queda encendido se le apagan todos los testigos del carro ahí le quedó uno prendido que es el del freno de mano pero si yo le quito el freno de mano el testigo apaga si luego de prender el carro le sigue algún testigo que no sea el del freno de mano prendido es porque pues tienen de tener un problema con el motor con el aceite del carro con la batería bueno también hay otra manera de prender el carro esta es la manera que se puede prender en neutro es la manera como más sencilla también se puede prender en primera para prenderlo en primera o sea aquí también bueno como dije ahorita anteriormente se puede encender estando en primera primera como es pues si tienen la caja en la caja de cambios en neutro simplemente hunden el clutch al fondo carro mecánico se compone de tres pedales verdad el del acelerador que queda a la derecha el del freno que queda en la mitad y el del clutch que queda en toda la izquierda para el del clutch simplemente lo hunden hasta el fondo le ponen el cambio en primera primera sería mueven la caja primero a la izquierda y luego hacia arriba eso es primera y con el clutch al fondo como les dije anteriormente sin ir a soltar el clutch ahí si encienden frente el carro no pueden soltar el clutch por nada del mundo si ustedes sueltan el clutch o sea el pedal izquierdo el del embrague el carro o les arranca o se les apaga listo entonces ojo siempre con el clutch adentro y en primera entonces esas son las dos formas bueno entonces esas fueron las dos formas de prender el carro se puede o en primera o en neutro prender el carro en neutro sería sin el clutch al fondo en primera con el clutch al fondo y eso sería todo por hoy bueno gente eso fue todo por hoy las dos maneras de encender un automóvil espero les sirva si algún día su papá o su mamá le dice váyame prendiendo el carro ustedes ya saben cómo hacerlo nos vemos en un próximo vídeo en el cual les voy a enseñar ya a dominar el carro con el timón y pues a una velocidad suave pues más que todo nos vamos a enfocar en el timón y bueno para más vídeos como este y si les gustó denle like compartan y suscríbanse muchas gracias por volverme hasta nos vemos luego chao y y y y y y y y y